pues este como podrán observar este joya baja está de fiesta y está miren bienvenidos a la feria pan que les saluda pues acá estamos con los periodistas también estos señores pues yo creo que van a pasar en la tv o televisión perdón o que se yo pues ahí están preparando su cámara pues nosotros tenemos lo sencillo pero tenemos nosotros también vamos a acercar el zoom de la cámara para que no observan esto miren ahí está miren este puede sacar en la sombra porque hay mucho calor ahí estamos ahí estamos este pues ahí estamos con estos grandes camarógrafos tomando sus vídeos pues esté haciendo lo mejor de este día especial 8 de agosto hay que ver que tal es ahí Gracias por la bendiga Gracias Pues ahí estamos Seguidores de Youtube Si alguien nos apoya con donaciones Pues haré todo lo posible Tal vez crean ustedes que yo ahorro Tal vez me quedo con el dinero Más de algún día Tal vez me van a apoyar Más de algunas donaciones Pues tengo mi cuenta en Paypal Pues apóyeme Y yo haré grabaciones, videos Para ayudar a la gente también Yo creo que ustedes se han dado cuenta De mis grabaciones Mis videos Que yo siempre he ayudado A niños, señores De grandes edades Pues de todo He ayudado a mucha gente Miren este Una discapacidad Miren Pues yo tengo un corazón muy sencillo Y no quiero ponerme a llorar En esto Y como les digo Vamos a A seguir siendo Estas grabaciones Venen este Ahí estamos Estos señores Pues Nos están ganando Nos están ganando Pero no dejemos por vencido Nosotros también somos grandes Este Saluditos Saluditos para todos Mis seguidores de Youtube Saúl Pérez Gracias por ver mis videos Gracias por acompañarme Quetzalito también Siempre Un seguidor De que he conocido Desde hace Tiempo atrás Pues Este Seguiremos Este Con estas grabaciones Y También Para todos Los que me siguen No tengo los nombres Grabados en mi mente Pero Hago todo lo posible Para que ustedes Este Miren estos videos Y También Para mi pueblo De Coyabá El pueblo que me vio nacer Y crecer También Este Miren Pues así Está la gente Recorriendo la calle De acá Pues miren Un comedor Más de alguien Reconoce aún Verdad Es un comedor De los Antiguos ¿Cómo se llama el señor? Don Taio Si no me equivoco O si Pues creo Ya no Recuerdo muy bien Pero En fin Este Acá estamos Una vez más Pues hoy Hoy estuve grabando Las 4 de la mañana 4 y 30 de la mañana Estuve grabando Estos videos Y pues Una vez más Ahorita Una vez más Aquí con ustedes Grabando también Estos videos Miren Estos Y pues Este Estos apenas Del comienzo Pues Seguiremos Grabando más Estos videos No voy a parar De hablar Y voy a Poner la cámara Yo creo que Estos son los señores Que yo grabé En la mañana Entonces ahorita Los voy a Mostrar Estos son los señores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En verdad los quiero tanto, los amo tanto, gracias por apoyarme, gracias por seguirme, gracias por alegramarme la vida, por hacer estos tipos de videos. Y en verdad los quiero mucho. Y en breves momentos los vuelvo a grabar, hoy estamos 8 de agosto, hoy estamos jueves 8 de agosto, eso finaliza hasta el 15, 15 de agosto. Una semana de fiesta, una semana de baile, una semana de bulla en las calles. Gracias, gracias mi pueblo y los quiero tanto. Seguidores, los amo. Saludos a mi padre y a toda mi familia. Los quiero mucho. Gracias. 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 Acá estamos caminando en la plaza central de Encovia Miren estos cabrones, nos quieren ganar, ahí está, miren Nos quieren ganar, pues no, no nos ganan Acá estamos en la plaza central, miren Pues acá grabándoles, como siempre, pues ya ahorita En otra ocasión, yo creo que mañana o más tarde Que sabe, voy a hacer más videos Siempre acá con mi familia, ahí está, miren Mi familia, ella es la cabeza, ella es la mamá de los tres babies Acá estamos Como siempre, saluditos seguidores y tú Suscríbanse a mi canal También les hago la invitación a que se suscriban a mi otro canal Como Somos Tú y Yo, donde salimos solo ella y yo Pues ahí dejaremos muchos videos también Que pronto estaremos realizando videos También con mi hermanita Kimberly Ahí estamos, saludos a tu papá, finalmente que siempre te está viendo Ahí estamos, este Ahí estamos, este, siempre Siempre atentos seguidores Vamos a hacer más videos Los quiero tantos seguidores de YouTube Y en otro cachorro los vuelvo a grabar Pues este, como siempre Es crisis for real, los liberalarios Los quiero mucho No, 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 no